Tienes un comentario importante aquí, que es que hoy fui para el Barberio, ¿sabes que el año pasado yo me dejé crecer una barba súper de leñador, marido? Pero, la digo súper de leñador, ¿no? Ese tiempo estuve muy olvidado, ajá Claro, no me dejes hacer eso, ¿me entiendes? No me dejes hacer esa cosita Tienes que ver como este tipo que está dando la intención Claro, como voy a leñado, dices que es larguísimo, ¿verdad? Marigua, la verdad era barba de Redneck así, ¿me entiendes? Es que no me la cortaban así, ¡las pingasas! Un bigote así que me bachaba comiendo ahí Claro, claro, claro El perú, el perú, que se tenía que poner la mano en el bigote para morder los cargaleses Bueno, es marido, claro, es que sí, marido Pero bueno, el punto de lo que le quiero decir es que, marido, yo fui yo y le dije como que Mira, voy pendiente de que se me lavar otra vez y tal, dame unos consejitos ahí de nuevo Ok Y el dicho me dijo, el dicho me dijo Lavitzel, porque en verdad es una barbeta Ok El dicho me dijo como que, mira, hacemos un cartel En los cartoons, ok Tooooooooh No me he quedado, pero muy bueno La general me dijo, mira, vino gente y vamos acá Ay, marido, me cagó a ver si ya no sé Bueno, aguántalo ahí, un toque Tengo un izquierdo, no me cagó Tengo un izquierdo, no me cagó Tengo un izquierdo, no me cagó Tengo un izquierdo, se ha sacado un caguito Y me cagó Verga, me tiene un izquierdo ¿Qué hizo el gol? ¿Qué hizo el gol? Girona, marico Uy Se acabó este juego Bueno, mejor Voy a jugar más tranquilo ¿Eh? ¿Para quién lanzó ese mierda? Obviamente no nosotros Porque me acaba de reventar la jeta el mortal Ahí está mi respuesta He hecho aquí No he hecho aquí He hecho esto armas, marico, no hay armas Llegate aca, vamo No, vamo a morir, me esta persiguiendo un maldito y no tengo arma Que huevon, estuve acostado todo el tiempo y me pare al final Ve, me viene persiguiendo Aquí, aquí hay un 8% Uy, aquí esta ventana No, hijo, la ventana Lo dije Ahí esta baja, ahí esta baja Atras, atras Me revivo, yo me revivo Ay No, no vino Listo, no, no Lo maté pero Uy Mierda marico, si mismo Ay marico, no Si, 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 estaba adelantando este Bueno, ya sale Pero seguramente ha salido, si Que lastimo Que lastimo De lado Estaba adelantando, vamo por la falda Por la falda Uy Buena, buena Este Que hay Que da huevo a marico, ese es un team ¿Y oye? Es un team, ahí esta, aja Revolver Moderno de Pablo De caballero Caballero Un caballero Epa, ¿cómo es que se llama? No, pero este es caballero. Este es caballero, este es caballero. Este es caballero, es caballero. Este es caballero. Ando por ahí caballero. Pero en la anterior me la lancé, viste. En la anterior que tuvimos un combi toco, sí me la lancé ahí. Epa, tenemos mucho que bajar. Acaba de salir por aquí. Sí, sí, ya, déjame ver si agarra algo aquí. Acaba de salir por aquí. Ahí está. Agua de puta. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No, 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 no. No, 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 no. Verbo. Con el mismo cartucho. Sí, porque había otro en el techo. Había otro en el techo que ahí paró. Ah, ok. El de este ha ido para el comuseo aquí. No había ido más allá todavía. Epa, este... Este chat, esta experiencia del chat está muy buena. Está muy bueno. Viene un equipo completo. Viene un equipo completo cruzando. No, lanzaron precision. Venga, estoy burda lejos del cero. Muchacho, estoy tratando de llegarme para allá. No me llego para allá, qué feo. No, marico, pero qué es esto, weón. Lanzaron mortal con precision. Esta gente está tan hostil, weón. No, 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 no. Mira, están entrando por aquí atrás. Entrando por aquí atrás. Por la escalera. Por la escalera le subió uno, muchachos, al decho. Milton, ¿no puedes cruzar para acá? Estoy tratando de cruzar. Baje a uno, baje a uno. Estuve un toque para acá. Estuve un toque mientras llega. Dale, dale. Con este chopo total. Toque. Dale, sí. Lance el mortero para que... Para tener un toque distante. Mierda, tengo un toque distante. Ah, baje uno. Pero es tan cagón. Pero es tan cagón. Sí, ya está. Me está diciendo que está rebriendo un loco, Milton. Sí, sí, sí. Ya, ya, mire. Tateado o no, mire. No, mire. Tateado o no, mire. No, marico. No. Hay un 1-2 afuera, Ender. Tienes un bicho afuera. Ay, la puta madre. 20 segundos El peor aquí es que Es burdo de Los tiempos son larguisimos Va a salir Los tiempos son larguisimos Dale voy saliendo ya Tiene uno por aquí Ay Es horrible Voy para el lado a ver Buena Buena Voy para allá con ustedes muchachos Viene otro Se fui yo el del humo Está aquí Está aquí Sandwich Tiene otro Por aquí Tiene por aquí Sí, sí, sí Está conmigo Está con jamón Está marico Está tocado Listo Listo el de jamón Epa no Está vivo No, no, no Está vivo No, no, no Tengo vivo Está buena Está buena Está buena Caje balas Caje balas Díganlo Es la swarm Sí, exacto Sí, aquí Yo tengo Está buena Está buenísima Marico Y eso que Está peladita ¿Viste? La Hasbro Marico De piscito Aquí muchachos No entró otro Muchachos Pille en el mapita Pille en el mapita Estamos rodeados Por todos lados ¿Y con Endel? ¿Quién se le echó? ¿Quién se le echó? El que Endel Pero estás muy talibán Marico Me asustaste Marico No me mató a nadie Los rompo todos Me echó a uno Me echó a uno Máje a uno Máje a uno aquí Aquí conmigo No Está detrás mío No No, 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 no No Hay uno, hay uno Hay otro Hay otro El otro El otro golpe Dale Dale Vamos para el otro Vamos para el otro Vente Endel Conmigo Ahí está Ahí está Está acá Está por atrás Está por atrás Está corriendo 20 segundos Está por aquí Está por aquí Se escondió Marico No sé qué se hizo Con cuidadito ¿Qué pasó Endel? Ah, me mató No, me mató No, me mató No, me mató No, me mató Está bajo arriba Uy, uy Está ahí Manico De dónde usted Yo secuestra en el piso No sé Paco Hasta ahí tengo el piso Coño, yo que andaba con la UCI esa Pegando a los avros Está muy buena esa UCI Sí, está buena Sí, sí, te lo dije Me gustaría Meterle un cardeadorcito De 60 balas Y agárrenme Con 30 y 35 Otro más que los rompo Marico Y no se muere Veo Víe tu cámara Víe tu cámara Bueno, bueno, bueno No, no Me agarró Me agarró Me agarró La puta madre Me chiquete Mató Jamón Por el menos Dale Aguantare Aguantare En italiano Italiane Aguantare No, la UCI Fernando, ¿oíste? Sí, sí Voy por ella Voy por ella Claro Me voy por el almirón Eres un gangster De De ¿Cómo se llama? Del ghetto Hood Tenemos mucho aquí Tenemos mucho aquí Voy cayendo aquí El dorado Ah, marico Pierdo Pierdo los uno para uno Marico Con mis armas El dorado Porque no tienes la UCI Claro, claro La estoy hablando No vaya, no vaya No vaya No, no, no No, no, no Voy con Ender Voy con Ender Voy con Ender Lástima que lo perdí todo Pero bueno Tengo aquí con Ender En No sé En como sea que se llame esta mierda Eh, para que hay una torrecita Lo voy a pedir para Voy a pedir esta torrecita Mierda Me gustó para comprar Pefo Sí, sí, sí Pille la torre Pille la torre Estamos Sí, estamos aquí Mierda Venezuela 2017 Siento que nunca la vi Pero Encontrarla Me pone aquí Venga, tengo una De hecho tengo Ah, marica Estas armas no No me gustan Necesariamente Pero bueno Es lo que hay, eh Vamos a comprar Pefo Yo la compré Sí, sí, claro La compré Ah, la compré Me viene la más difícil Verga Thank you Sí, esta la estaba Toda Sí Tenemos aquí La torrecita Por si acaso Para Que Y hasta acá Esto está Esto está Medio vacío, eh Mira, no estamos Contra tantos, eh Cinco por tres Cinco equipos Completos Excepto que somos Cuatro No, no Somos cuatro Pero Marico Ah, mierda Entonces No estamos Contra tantos Pero Ya 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 Bueno Listo Bueno Cuando se cierra más la zona Prendes el radarcito Melton Mira, ¿cómo están las placas? Pásame algo, Lidero y Ender Ender, dame el que sin línea Bien ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? En las carreritas Creo que quedó medio bloqueado Medio bugeado, Marico Ya Mierda Qué rip Sí, Marico Yo tengo pat, te voy Voy, 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 yo tengo pat Te lo dejo aquí al frente de la vaina Es más, yo no emprendo No, no, no Dale, dale, dale De atrás desaparece Marico, tengo senda Sendor Sendor Rifle LGBTQ Duro Aquí, rosadito, Marico Yo voy a estar activo con la torrecita También para A prenderlo ¿Sale el show? Marico Qué duro El rifle LGBT Déjame ver si Oye, Pinchel No habrá tenido Ahora sí estamos Tres equipos completos Activos Eso van a salir de allá Lo tenemos que esperar Oh, ya Van a salir, eh Mierda Oh, no, no Mi coño y el marico me bajaron Pero estoy aquí reyble No, marico Estoy reyble La puta madre Coño La madre Yo voy a reyble a Fernando Yo reyble a Fernando Dale, estoy reyble Eche en tiro, eche en tiro ¿Dónde estás? Arriba, arriba Puedes subir para el camioncito Ok Vienen por aquí Se lo maten Se le van a un equipo por aquí Deje de un equipo completo por aquí, marico Se reyble a su porte Sí, sí, sí Ojo Chachos aquí Marico, es que no Vamos, vamos Yo reyble a Jaman Yo reybo a Jaman, Ender Yo reybo a Jaman Coño, a la madre Me van a matar el gas Me van a matar el gas Me van a matar el gas Gas is inbound Marking a new save note ¿Dónde hay compra? ¿Dónde hay compra? No, no tenemos la plata No, no tenemos la plata Ya tenemos un equipo ahí, muchachos Al frente de la... Tres, va tres Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Estamos contra dos Al frente de la antena Al frente de la antena No hay nadie por atrás ¿Está bien en el gas? ¿Viene en el gas? Sí, sí Sí, sí Vamos bien Vamos Vamos bien Vamos bien Aplausos en esta mierda, chicos Puta madre Vamos bien Puta madre Y ahora es que queda día Y ahora es que queda día Es mal, si se veía mal La subo ¿Cómo quedaron esos... ¿Cómo quedaron los escorcitos? No sé Yo ni sé ver, Samir Yo tuve... Ah, no Venga, venga 7, 5, 3 y 1, eh Amón 3 y aún con un solo kill Pero burda daño, bro Claro, claro, claro Amón, tus pollitos, eh Somos la imagen de las tortuguitas Amén